La otra ponencia que si no lo leo mal aquí dice Igualdad en el trabajo en la jurisprudencia constitucional. Bueno, y aquí tengo a mi derecha, lo cual es puramente circunstancial, a Mario Sasegobiano Astuburvaga. Yo agradezco mucho a la organización, al director también, naturalmente, al presidente de la asociación, la oportunidad que me han dado de presentar. ¿Necesita presentación María Luisa? Posiblemente no. ¿Moderar el debate? Pues sí, para debate. ¿Y por qué digo esto? Porque haría falta presentar a Mario Sasegobiano, posiblemente en este ámbito o no. Pero yo recuerdo un magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos que se hizo una vez una pregunta, se hizo una pregunta que decía más o menos lo siguiente. No sabemos si somos buenos juristas y por eso estamos en el Tribunal Supremo, o estamos en el Tribunal Supremo porque somos buenos juristas. Entonces, yo creo que eso tiene su... Ya me entienden. Yo creo que no siempre la persona que se nombra para un cargo, pues, reúne aquella circunstancia que decimos de mérito y capacidad, ¿no? Pero claro, en Mario Luisa sí. En Mario Luisa sí. Y a mí me parece que, no obstante, pues yo creo que aquí no haría falta. Yo sí que quiero decir algunas cosas. Bueno, primero ya digo, agradezco mucho, ¿por qué? Por compartir mesa, sobre todo. Porque con Mario Luisa hemos compartido mesa también. En el Tribunal Supremo y Banco y, claro, nos hemos tragado alguna cosa, no sé si algún sapo o eso, ¿no? En algún pleno, en sus largos plenos, pero además Mario Luisa me ofrecía chocolate para ir pasando, ¿eh? O sea que hemos compartido muchas horas, hemos compartido muchas horas, ¿no? Y, por lo tanto, la oportunidad de estar una vez más al lado de Mario Luisa, pues para mí es mucho, ¿no? Pero decía, hacía falta presentar, porque una persona, pues, que ha estado en el Tribunal Supremo, entró en el 2006, si no recuerdo mal, después ha estado hasta 2020, hasta octubre de 2022, hasta octubre de 2020, son 16 años, ¿no? Y después ha sido, en los últimos años, presidenta de la sala, la primera presidenta de una sala del Tribunal Supremo en los cientos años de historia del Tribunal Supremo, lo que ya es, ¿eh? Porque, afortunadamente, ¿no? Que además ha sido la que ha roto este tabú, ¿no? Entonces, haría falta, bueno, pues ya digo, seguramente no, pero yo sí que voy a decir algunas cosas. Bueno, si es licenciado en derecho, por la Universidad de Valladolid, claro, naturalmente, con premio extraordinario, hay que decirlo, aprobó posición como secretaria de Magistrat de Trabajo, que entonces era un cuerpo, en su momento, en el año 74, eso en Barcelona, se le recuerda en Barcelona, yo creo, aquí, claro, hay mucha juventud, pero los que ya no son tan jóvenes seguramente lo recordarán, a Mario Luisa como secretaria de Magistrat de Trabajo, después, en Valencia, en Valladolid, hasta el año 1987. Y ahí, Mario Luisa, y con eso también comparto con ella, pues entró en el cuarto turno en la carrera judicial, que fue, supuestamente la misma promoción, eso también lo comparto, me conguró mucho. Entonces, el primer destino como jueza fue en un jugador de una estancia de institución en Bilbao, en el año 87, época dura en aquellos tiempos, por lo que no hace falta aquí reproducir, pero sabemos que era más dura. Después, ya, bueno, ya a partir de esto, ya, pues, tuvo varios cargos, bueno, precisamente en Castilla y León, ¿no? Primero estuviese en la sede de Burgos y después en Valladolid, ¿no? Y también presidenta de la Sala Social. Y después, pues ya he dicho, en el 2006, pues, entrase en la Sala Cuarta, ¿no? Y a partir de aquí, pues, nada, después, ya digo, pues, fue presidenta de la Sala en los últimos años. También ha ejercido la docencia como también como profesora asociada en la Universidad de Valladolid, en Derecho Procesal, que además le gusta mucho, me consta que Derecho Procesal le gusta mucho, María Luisa, y, bueno, participaba en no sé cuántas actividades, pero lo que tiene María Luisa es una capacidad de trabajo brutal, brutal. Yo, claro, no lo tengo, pero tampoco sería cosa absurda que hiciese un currículum, porque llenaría, y no hechajero nada, se me dice, ah, hechajero este hombre, 50 páginas, se buscan, si intervenciones de María Luisa aquí y ahí, foros, conferencias, cursos, seguramente 50 páginas llenaríamos. No, no, María Luisa, ¿qué es así? No tanto, usted cae seguro, mira, como ya hago la prueba, y verás cuánto sale, te sale más de lo que te decía. Bueno, aparte de esto, pues, ha sido, y además creo que, bueno, no sé si en este momento es compatible o no, pero eras presidenta de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, estás de presidenta todavía, ¿no? Y antes había sido también Academia de Número allí, también es académica de honor de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de España también, me parece, ¿no? O sea que, bueno, en fin, para que veamos que efectivamente no es aquello que estamos y somos y tal que he dicho del Tribunal Supremo, ¿no? Que decía el magistrado del Tribunal Supremo, ¿no? Está por derecho propio, ¿eh? Por mérito y capacidad, que no es esto, que no es lo de siempre, ¿no? Bueno, después, al Tribunal Constitucional, entonces, por unanimidad, además, aquí ya por unanimidad, desde enero, ¿no? Desde el 9 de enero, creo, toma de posesión, un acto muy movido y con el Parlamento del Presidente que salía, pues, también muy así, pero bueno, en fin, eso... Y, ¿qué tengo que decir? Se espera mucho de ello, yo creo que, yo, el laborismo, esperamos mucho de ello, en el Tribunal Constitucional, que hace falta. Bueno, además, siempre, bueno, tenemos la mejor época, yo diría, que fue en el Tribunal Constitucional, pues, estuvo María Emilia Casas, pero después, un páramo, bastante páramo, ¿eh? En fin, la composición tribunal es muy importante, eso lo sabemos todos, es importantísimo. Y la composición tribunal, pues, en el momento que ha habido un cierto cambio, aparte de María Luisa y otras personas, que han entrado, pues, ha cambiado, y cambiará, y yo creo que cambiará para bien. Y, naturalmente, el derecho social, pues, era muy necesario que hubiera una persona que procede de ese campo y de carácter progresista, porque el derecho de trabajo, ya eso me permito decirlo yo, un minuto, es que, o es progresista o no lo es. El derecho de trabajo es progresista, nació para ser progresista, para progresar, para que trabaja por progresar, y progresa con la sociedad, no nace para otra cosa, aunque, en otros casos, se interprete de otra manera, pero, de hecho, si no es progresista, y, además, ¿por qué?, perdón, lo impone la Constitución. Dice que es un Estado social, no es un Estado liberal que se puede hacer, aunque algunas leyes salgan con postulados liberales, es un Estado social. Y, pues, el Tribunal Constitucional no es un tribunal neutro tampoco. ¿Por qué? Porque tiene que aplicar estos principios constitucionales. Bueno, no me entenderé más. Simplemente diré que, claro, ha aplicado también muchas obras, ha escrito mucho. En relación con el tema, pues, tiene, por ejemplo, el derecho social de la Unión Europea, principios sociales, el derecho de trabajo, el principio de igualdad de tratos en materia salarial, en las administraciones públicas, la igualdad del mundo de trabajo y de la empresa, o sea, que, en fin, yo no creo que haya que decir muchísimo más, ¿no? Pero, bueno, claro, que ha hecho un 16 años en la sala, porque no los dos años, se ha notado la impronta, a pesar que la sala, pues, tiene, hablamos y se puede decir públicamente, tiene como 6.000 asuntos pendientes. Es que es una otra, pero, claro, solamente en este momento hay 7 magistrados de los 13, de magistrados y magistradas, claro. Es que, bueno, en los últimos años ha intentado paliar esta situación de alguna manera, me consta, ¿no? Pero, claro, es imposible. O hay medios o bien personal, o no, eso no puede ser, ¿no? Pero, y ha detado, pues, no sé cuándo se ha detado, pues, muchísimas, y algunos votos particulares, algunos hemos compartido aquellas cosas que decíamos, ¿no? Y, efectivamente, después, naturalmente, lo que pasa, esta también es la función, muchas veces, el voto particular, que muchas veces, pues, cambia la opción, o bien sirve para que se invoquen otros tribunales internacionales, y entonces, pero sí quiero destacar algunas, algunas las has dicho, has dicho antes aquí, de algunas síntesis que he visitado, cuando ha salido el debate este sobre el tema de discriminación a un caso, ¿no? Y la de la citaria, pero, por ejemplo, una que me llamó mucho la atención es aquella que, componente, equipararse la seguridad social de lo que era el servicio social a la que decían la mili femenina, en la época franquista, naturalmente, para computarse como cotizado la seguridad social, porque, claro, los hombres se cotizan al servicio militar, ¿no? Está, está, y, bueno, después, la última, por decir, que fue dos meses antes de, yo creo que, sí, de jubilarte, de jubilarte para ir a la citaria, sí, en septiembre, parece, en septiembre, de enfermedad profesional, reconociendo, por ejemplo, una limpiadora que se rompió el manguito del hombro izquierdo y esto no está en el cuadro, pero, además, esta sentencia, que, además, había alguna sentencia presente, había alguna sentencia, algún presente, pero, además, en esta, yo creo que se hace una explicación de lo que es el juzgar con perspectiva de género, yo creo que ahí está recogiendo también algunas, porque, efectivamente, a lo mejor es coincidencia, yo creo que no es ninguna coincidencia, al estar dos últimas como presidenta, ha sido cuando la sala ha afrontado el tema de juzgar con perspectiva de género, porque, antes, eso, telequia, en fin, pero, además, tiene sus cualidades, ya para, ya entro, para el tema de la ponencia, que es, naturalmente, que es, porque, además, le gusta, yo disfruto a María Luisa en las conferencias, me consta, que le gusta, mucho, y, además, que tiene, pues, unas noticias didácticas, de claridad, expositiva, no todo el mundo, hay gente que sabe mucho, pero, bueno, se puede explicar, es tedioso, no sé qué, María Luisa, es todo lo contrario, o puede explicar los temas más complicados, de la forma más sencilla, y más entendible, y eso, es un valor, yo creo, precisamente, para el foro que está, pues, ¿no? En fin, yo, ya no voy a decir nada más, María Luisa, y, tienes la palabra. Bueno, pues, muchísimas gracias, Jordi, por esta presentación tan cariñosa como inmerecida, es amigo, somos amigos de hace 16 años, como dice, hemos compartido banco, el banco es porque en la sala de plenos, nos sentábamos, él y yo, en un banco, sí, que era donde nos tocaba, por antigüedad, sentarnos en el banquito, entonces, teníamos menos antigüedad, nos sentamos en el banquito, y lo compartíamos, y, cuchillábamos a veces, según las deliberaciones, y estuvimos muy, muy a gusto, yo, sentí mucho perder la compañía del banquito, cuando te fuiste, pero bueno, muy buenos días a todas y a todos, buen día, mi alegría de estar otra vez en Barcelona, yo estuve aquí cuatro años trabajando, fueron de los más felices de mi vida, siempre me gusta mucho, mucho volver, mucho, aunque Barcelona ha cambiado, es más moderna, es más bonita, antes también lo era, hay más gente, hay mucho extranjero, antes no había tantos, pero yo vuelvo aquí encantada, este foro me gusta especialmente, porque siempre ha sido un foro, yo diría que, bueno, no, sí, en cierto modo, a lo mejor crítico con el ponente, que trata de examinar, y de exponer sus propias opiniones, lo cual me parece absolutamente positivo, que a veces pone en un cierto aprieto, al que habla, a ver cómo, por dónde y cómo se explica esto, y eso sigue siendo muy positivo, lo que le decía yo a Yori, es que aprendemos muchísimo más, cuando venimos a un foro, y escuchamos a la gente, porque vemos puntos de vista distintos, y a veces, cuestiones y cosas, que a nosotros no nos llegan, quiero decir, que cuando llegan a estos tribunales, ha pasado tiempo, y mientras, la vida va por otra parte, y creo que no tiene que ser así, por eso, me parece muy enriquecedor, entonces, lo que se me ha encargado, es que haga un resumen, de la jurisprudencia constitucional, en materia de igualdad, hay bastantes sentencias, sobre todo, yo creo que son muy importantes, las que examinan el momento, de acceso al empleo, de la trabajadora, y las dificultades, con las que se puede encontrar, siempre se ha dicho, que claro, que el momento de acceso al empleo, es el momento, de mayor debilidad, de la persona trabajadora, de mayor vulnerabilidad, porque está queriendo un empleo, entonces, claro, muchos, hay muchos solicitantes, y muy poco empleo, en ese momento, tampoco, a lo mejor, los sindicatos, la van a apoyar, a esa persona, porque ella no pertenece, a ningún sindicato, ella de momento, es aspirante, a tener un empleo, en ese momento, a lo mejor, acepta condiciones, que bueno, bueno, que a lo mejor, no son las que corresponderían, en fin, ¿qué instrumento tenemos para esto? Yo creo que es un artículo maravilloso, es el artículo 14 de la Constitución, creo que nunca estaremos suficientemente agradecidos, a los constituyentes, que aprobaron este artículo, es cortísimo, yo es que lo he mirado, digo, pero si son tres rayas, como dice, Jordi, son tres rayas, tres rayas, pero que nos han servido, para una construcción magnífica, sobre la igualdad, fundamentalmente, como se ha dicho, en la época de María Emilia Casas, que se plantearon muchos temas, laborales, y que se resolvieron, de manera muy, muy satisfactoria, el artículo, es muy corto, es muy claro, y es muy sencillo, cuando dice, que los españoles, son iguales, ante la ley, clarísimo, sencillísimo, segunda parte, sin que pueda prevalecer, discriminación alguna, por razón de, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra circunstancia, personal, o social, partimos de aquí, tenemos una primera sentencia, que como he dicho, lo que hace, es examina, la discriminación, que puede haber, en el momento, del acceso, al empleo, esta es una trabajadora, que está en desempleo, está en desempleo, está inscrita, como demandante de empleo, cumple, va, que le sellen, no se la pone ninguna pega, ella, cumple perfectamente, y en un momento determinado, tiene un hijo, y lo comunica al INEM, porque a partir de ese momento, ella, las prestaciones que percibe, no son las de desempleo, sino las de maternidad, que es como sabéis, son el 100%, entonces, el INEM la apunta, esta está, de baja por maternidad, al cabo de unos días, en el INEM, llega una solicitud, de la consejería, de educación y ciencia, que necesitan, 15 personas, que sean, de formación profesional, de segundo grado, y especialistas, además, en atención, a disminuidos psíquicos, porque era lo que necesitaban, y que le manden 30, claro, que le manden el doble, para elegir, los de la consejería, el INEM, manda, pero a ella, no la avisa, esta persona, tenía el título, y además, tenía una experiencia, de 70 meses, trabajando, con disminuidos psíquicos, es decir, que reunía, de sobra, las condiciones, claro, cuando ella se entera, que han mandado, a otros compañeros, vamos, compañeros de paro, quiero decir, desempleo, que, y a ella, no la han avisado, se queda, bastante sorprendida, y cuando va a pedir, explicaciones, le dicen, que hay un artículo, que dice, que cuando uno está en IT, pues, no puede ser demandante de empleo, porque no puede trabajar, y tú eres parado, si quieres y puedes trabajar, si no puedes, no te pueden llamar, bueno, entonces, aquí, lo que hace el constitucional, yo creo que es una muy buena sentencia, es reflexionar, sobre lo que es la legalidad ordinaria, y lo que es la legalidad constitucional, dice, a ver, en la legalidad ordinaria, efectivamente, el que está de baja, no puede ser llamado a trabajar, porque no puede trabajar, pero, aquí hay otra perspectiva, esta persona no está de baja, esta persona tiene suspendido el contrato por maternidad, y la suspensión del contrato por maternidad, aparece regulada en el artículo 48 del estatuto, se suspende cuando tú estás en una empresa, hay un nacimiento de un hijo y se suspende el contrato, aquí no estás en una empresa, aquí estás en desempleo, y en desempleo no hay una previsión de suspensión por motivo de nacimiento de hijo, y no hay una previsión de suspensión de tu posibilidad de demandante de empleo, y que se te suspenda esa solicitud de demandante de empleo, dice luego aquí el INEM tuvo que haber contado con esta persona, porque además luego ya los datos concretos, claro, la administración son un poquito lentos, para cuando hacen el contrato, esta señora ya ha terminado la suspensión de la maternidad, dice luego podía perfectamente, y aunque no hubiera podido, hay que dar la perspectiva de que aquí hay una discriminación por razón de sexo, y además una discriminación directa, porque tanto la Ley Orgánica 3.2007 como la Directiva 2006, que regula la igualdad, lo que dice es que todo trato peyorativo desfavorable a una mujer relacionado con el embarazo o la maternidad, es discriminación directa, no indirecta sino directa, que hay una discriminación directa, y por tanto aquí el INEM ha incumplido, y bueno, no sé cómo repondrían la situación, porque ya sabéis que en el Tribunal Constitucional nos paramos ahí, bueno, decimos efectivamente que ha habido esa discriminación. Aquí lo mismo, esta es una funcionaria de justicia, porque es de gestión procesal, aprueba la oposición, y entonces tiene que ir a hacer el curso teórico práctico, ese que se hace para, bueno, completar, y cuando terminas el curso teórico práctico, si lo has aprobado, que habitualmente se suele aprobar siempre, que es más bien, bueno, pues ya tomas posesión como funcionaria, y entras, y ella manda un escrito al Ministerio de Justicia, diciendo que justamente el día que empieza el curso, tiene ella programado el parto, porque era un parto programado, y que pide que la dejen incorporarse en la siguiente, la gente de la siguiente oposición, de la siguiente promoción, cuando hagan el curso teórico práctico, que la dejen que se incorpore ahí, y el Ministerio, cuando usted quiera, incorpórese, bueno, ella se incorpora, y toma posesión, hace el curso teórico práctico, después que ha nacido el hijo y tal, y ya toma posesión, toma posesión, pero claro, le reconocen, momento de acceso al empleo, remuneraciones, antigüedad, y derechos, el del momento en que ella toma posesión, y ella pide que se le retrotraiga, todos estos efectos, al momento en el que ella debió haber hecho, el curso teórico práctico, correspondiente a su promoción, y que hubiera tomado posesión, aquí el Ministerio le dice que no, que la ley dice que hasta que no tomas posesión, no eres funcionaria, y ella tomó posesión, después que hizo el curso teórico práctico, con la otra promoción siguiente a la suya, y aquí el Tribunal Constitucional, pues vuelve a decir lo mismo, vuelve a decir lo mismo, que aquí se ha hecho una lectura literal, de este precepto, de legalidad ordinaria, y no se ha tenido en cuenta, unas particulares circunstancias, que concurrían en esta aspirante, al cuerpo de gestión procesal, que es que tuvo el hijo, dio a luz, cogió la suspensión de contrato, vamos, estuvo sin poder incorporarse por esa circunstancia, y luego ya se incorporó, entonces, como no puede haber ningún perjuicio, por situaciones de embarazo, o maternidad, y aquí clarísimamente, hay un perjuicio, hacia esta mujer, por esta circunstancia, pues aplicando, el parámetro de constitucionalidad, el artículo 14, que no puede haber discriminación, por razón de sexo, aplicando el artículo 7, de la ley orgánica, que dice, que es discriminatorio, discriminación directa, todo trato peyorativo, por embarazo maternidad, pues se concluye, que sí, que la tenían, que haber, permitido, esta incorporación, desde la fecha, en que, correspondía, esta es una limpiadora, bueno, este es un poquito más complicado, esta es una limpiadora, es de una empresa de limpieza y limpia, un centro de salud en Chipiona, en Cádiz, ella tiene 20 horas, de trabajo, a la semana, en un momento determinado, lo que sucede, es que pide excedencia, para cuidado de hijo, y estando en ese periodo de, o es suspensión por maternidad, perdonad, que no lo sé exactamente, que es, cambio baja, sí, no, se suspende el contrato, por la situación, de nacimiento de hijo, en ese tiempo, resulta que, en la consejería, que contrata, la empresa de limpieza, abre otro centro de salud, también en Chipiona, y contrata, le dice a la empresa de limpieza, que tiene que mandar limpiadoras, para ese otro centro de trabajo, en Chipiona, y la empresa manda, a otra limpiadora, que no es la nuestra, que la tenemos, suspensión de contrato, pero esta nueva limpiadora, en vez de 20 horas, que tenía la otra, tiene 30, hay un artículo, en el convenio colectivo, de limpieza, de la provincia de Cádiz, que dice, que cuando una persona, trabajadora, tiene un trabajo, un contrato, a tiempo parcial, si hay, una oferta, por parte de la empresa, de un contrato, de mayor número de horas, o incluso, a tiempo completo, tendrá preferencia, para tener ese contrato, la persona, que tenía el contrato, a tiempo parcial, entonces, esta trabajadora, lo que dice, es que ha habido, una discriminación, porque a ella, no le han permitido, ampliar de 20, a 30 horas, el contrato de limpiadora, que ella tenía, y la causa, es porque se encontraba, en situación, de suspensión, de contrato, por nacimiento, de hijo, y que esto, le ha supuesto, un grave perjuicio, porque claro, no se le ha aumentado, el número de horas, no se le ha aumentado, lógicamente, el salario, y aquí la empresa dice, que ella no ha hecho, ninguna discriminación, entonces, acude, a algo, que se acude, bastante, por las empresas, el factor, intencional, yo no quería, discriminar, si de hecho, he contratado a otra mujer, porque la voy a discriminar, yo a ella, da igual, he contratado a otra, dice, no, no, es que este, no es el punto de vista, primero, el factor intencional, es absolutamente, irrelevante, cuando se trata, de la vulneración, de un derecho, fundamental, lo que hay que, examinar, es si se ha vulnerado, un derecho fundamental, aunque la empresa no quisiera, yo no quería, yo no quería, bueno, pues como se dice, de buenas intenciones, está el infierno lleno, yo no quería, yo no quería, pero, 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 se la discriminó, entonces, se le dice, que efectivamente, esta mujer, tenía derecho, a que le hubieran ofrecido, la ampliación, de su jornada de trabajo, aumentar el número de horas, que tenía, y que fuera, a otro centro de salud, y ser relevante, porque Chipiona, no es nada grande, y entonces, no es una movilidad, digamos, importante, no, no supone ningún elemento especial, con lo cual, también, se le da, la protección, que, ella reclama, este es, en el Instituto Nacional de Estadística, aquí, la trabajadora, acude a una prueba, y saca, el número uno, la prueba, es para ocupar, un puesto de interina, para ocupar interinamente, una plaza, ella saca, ella saca el número uno, pero dice que, retrasen su incorporación, porque, está, previsto el parto, pues, para fechas próximas, y que la retrasen, entonces, la dicen que no, porque como es, un contrato de interinidad, cuando hay interinidad, hay mucha urgencia, entonces, se tiene que poder trabajar inmediatamente, y ella no va a poder, y entonces, que llaman a la siguiente de la lista, que allá no la llaman, aquí interviene, un organismo de igualdad, que dice, que está muy bien hecho, lo que han hecho, porque claro, si ella no se puede incorporar, si dice, el organismo este de igualdad, no se llama comisión, bueno, no sé cómo se llama de igualdad, pues, que no, y entonces, aquí se le dice, que claro, que realmente, ha habido una vulneración, de su derecho, a ser llamada, ha habido también, una discriminación directa, por razón, de embarazo, maternidad, del artículo 8, de la ley orgánica, 3, 2007, vulneración del artículo 14, de la constitución, y que tenía que haberse llamado, a esta trabajadora, como veis, el momento del acceso al empleo, siempre, siempre es un momento, de especial, problemática, porque efectivamente, ahí estamos en tierra de nadie, no está muy definida, la posición de cada uno, y sobre todo, la de la persona trabajadora, es una posición, de absoluta vulnerabilidad, esta, es un poquito, más sofisticada, porque esta, es una asesora jurídica, esta persona, es una asesora jurídica, es una empresa muy buena, en red eléctrica española, debía tener, muy buena posición, laboral, en la empresa, y, bueno, está ella, y entran dos compañeros más, estas empresas, ya sabéis, que cada año, hacen unas evaluaciones, por el jefe, se le pone, una nota, a los trabajadores, al personal, y eso es muy importante, porque de eso depende, que te promociones, que no te promociones, que te den más retribución, menos, etcétera, etcétera, bueno, el primer año, 1995, la calificación máxima, es 5, ella obtiene 4, y sus compañeros, uno 4, y otro 3, y su jefa, la que la valora, pone de relieve, que es muy, muy encomiable, la labor que ha hecho, esta persona, porque acababa de tener, un hijo, y no solo, ha sacado todo el trabajo, sino que se ha hecho, un máster, el año siguiente, vuelve a tener otro hijo, y ya la empresa, a ver esta, que se está animando, más de la cuenta, con los hijos, la nota, que la dan, es un poquito inferior, en vez de un 4, la dan un 3, y a los compañeros, les dan 4, pero es que, al cabo de dos años, vuelve a tener otro hijo, y aquí ya, aquí ya no, aquí ya no, entonces, ella va a protestar, al jefe de personal, le dice, que ella, ha tenido siempre, una muy buena valoración, que no hay ninguna nota, negativa en su expediente, que ya ha sacado todo el trabajo, que tiene resultados buenos, porque son pleitos, bueno, lo que fuere, y el jefe dice, es verdad, tú aquí no estás bien, bueno, pues nada, al cuarto oscuro, te mandamos a, no sé qué de calidad, bueno, algo que no tenía, por supuesto, nada que ver, con la asesoría jurídica, que le suponía, en su carrera profesional, un grave perjuicio, y además también suponía que dejaba de llevar asuntos jurídicos, porque estaba antes en la asesoría jurídica, y en su retribución también le influía. Aquí se plantea si ha habido o no ha habido una discriminación por razón de sexo, y el tribunal concluye, el tribunal constitucional concluye que sí ha habido esta discriminación, y además va examinando todos los datos que os he facilitado antes, dice, en tal fecha, 95, buena valoración, es el primer hijo, buena valoración, la felicitan porque ha podido compaginar, el segundo año, segundo hijo, menos valoración, y ya el tercer año, pues muy mala valoración, y una situación ya parece ser que no la daban asuntos importantes para, en la asesoría, claro que el reparto, como todos sabemos, tiene mucha importancia, el que te den o no te den, y ya se concluye que efectivamente se ha vulnerado el artículo 14 de la Constitución, la no discriminación, se ha vulnerado también el artículo 8 de la Ley Orgánica 3.2007, ha habido una discriminación por razón de maternidad, y hay que reponerla a su situación, esta es la situación que se plantea. Esta es otra trabajadora que es médica interina, esta es médica interina en el barco de Ávila, y en un momento determinado, esta sí pide excedencia por cuidado de hijo menor, y la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, la contesta que no, que los interinos no tienen derecho a excedencia, que menudo lío hay cuando se nombra un interino, porque es para cubrir una vacante, y si se va a producir otra vez vacante el interino del interino, que no, que eso no está previsto, que eso no está pensado, y que no tiene derecho a la excedencia por el cuidado de su hijo. Entonces aquí el tribunal también concluye que efectivamente esto es contrario a la igualdad, es contrario, es discriminatorio, vulnera el 14, vulnera el artículo, la Ley Orgánica de Igualdad, y que sí que tiene derecho, que no hay ningún motivo por el cual a los interinos no se les pueda dar la excedencia, y en este caso, que es por cuidado de hijo, hay un factor discriminatorio, porque el 90% de personas que interinas, bueno, interinas o no interinas, pero bueno, que piden suspensión de contrato, excedencia por cuidado de hijo, son mujeres, con lo cual hay un factor clarísimamente. Nosotros de esto tuvimos también interinos que pedían suspensión de contrato, que pedían excedencia, y sí que se lo dimos, sí que se lo dimos, sí, ahí estuvimos bien. Bueno, aquí viene una cosa totalmente distinta, totalmente distinta, y bueno, que ahora va a venir mucho, que es una persona trans. Entonces, es, bueno, no acabo muy allá, pero bueno. Aquí lo que pasa es que esta persona es ingeniero aeronáutico, o sea, de una gran cualificación, es ingeniero aeronáutico, y trabaja en una empresa que es una empresa belga. Le hacen un contrato, y en el contrato le dicen que va a estar en Bélgica, un periodo, pero luego va a venir a España, y que por eso le van a aplicar desde el principio la legislación española, aunque empieza a trabajar en Bélgica. Y bueno, a él le parece bien, y empieza periodo de prueba, un periodo de prueba de seis meses, porque es ingeniero, claro, es categoría técnico, y esta persona, pues unos días va a la empresa vestidos de hombre y otros de mujer, unos días pone falda, otros pantalón, otros, no sé, bermuda, yo qué sé, bueno, lo que se le ocurra. Y la empresa no le dice nada, pero ya un día lleva una falda demasiado corta, y ya la jefa le dice, vamos a ver, esta ropa es inadecuada, porque esta persona trataba con los clientes, y le dice, esta ropa es inadecuada, mejor póngase otra cosa, porque esta no está bien. Bueno, se va a casa, y no pasa más. Y al cabo, como de un mes o así, hay una reunión, él sigue alternando su forma de vestir, de hombre o de mujer, y bueno, pues va a una reunión con su jefa directa, con esta que le había dicho un día que se fuera a casa, y con el jefe jefe. Entonces, bueno, el jefe jefe le dice, sin hacer ninguna alusión concreta, que hay que tratar con los clientes, que hay que tener, bueno, pues guardar ciertas formas, y ahí queda todo, no hay ninguna indicación especial. Y al cabo de esa conversación, al cabo como de un mes y pico, le dicen que no ha superado el periodo de prueba, y le extinguen el contrato. Entonces aquí, claro, yo creo, yo creo que venía la sentencia con unos hechos muy ramplones, de abajo del juzgado, desde que hacen los hechos probados. Y de los hechos, no se deduce, el tribunal constitucional dice que no se puede deducir nada, porque la ponente sí que es una persona muy preocupada por estos temas, y entonces yo creo que, yo en ese momento, vamos, todavía no estaba en el tribunal, pero que creo, que me dijo ella, que se lo había mirado mucho, no es que estuviera en contra de esto, ni que no, porque esta persona, bueno, aquí se hacen unas disquisiciones, esta persona lo que tiene es identidad de género, y es una persona transexual, se hacen unas disquisiciones sobre lo que es sexo, lo que es género, lo que es identidad sexual, lo que es orientación sexual, manifestación de sexo, en fin, sobre todas estas cuestiones, pero al final se concluye que no hay en los hechos probados ningún elemento que permita decir que hay un indicio de discriminación, dice que cuando se le contrató, pues ya parece que tenía este aspecto de que podía ir unas veces de una manera, otras de otra, estuvo varios meses presentando esta forma de vestir, nadie le dijo nada, hasta una vez que viene un poco, viene bastante exagerado parece ser vestido, pero que parece que también se lo hubieran dicho si fuera hombre o mujer, que daba igual, porque era exagerado y era exagerado sin más mal, y dice que no hay ningún indicio, y por lo tanto no se considera que esta extinción del contrato en periodo de prueba haya sido una extinción que podamos calificar contraria a la igualdad. Aquí también se examina, y eso también es importante, cómo el artículo 14, cuando habla de cualquier otra circunstancia, personal o social permite amparar, como de hecho ya amparó en su día la orientación sexual, permite amparar circunstancias personales o sociales, sobre todo alguna como esta, que tradicionalmente han generado rechazo por parte de la sociedad, y situación de hasta aislamiento, y digamos incluso agresiones que las hay por parte de la sociedad, que esta circunstancia por supuesto se entra dentro de la descripción que hace el artículo 14 de los factores de discriminación, pero en este caso concreto insiste mucho la ponente que no ha visto ningún atisbo de discriminación en el comportamiento de la empresa, que estuvo muchos meses, que esta persona tenía ese aspecto, de unas veces iba de una manera, otras veces con pantalón, con falda, y que no le dijeron nada hasta la vez esa que fue exagerado, y que no le volvieron a decir nada, y que entiende que no ha superado el periodo de prueba. Yo los periodos de prueba los veo muy difíciles. ¿Tú te acuerdas el que tuvimos de la trabajadora embarazada? Que el Constitucional también dijo que estaba fenomenal. Bueno, pues que también a una trabajadora que está embarazada en periodo de prueba y la extingue el contrato en periodo de prueba sin la más mínima justificación es más. Ahí parecía que incluso había trabajado bien, incluso porque había bastantes datos en los hechos probados, y se dijo que bueno, que como en el periodo de prueba cualquiera de las partes puede extinguir el contrato, sin más que decirlo, no tiene nada más que decirlo, lo digo, ya está, se extingue. Que no hay esta protección objetiva a la trabajadora embarazada, que no parecía que fuera discriminatorio, porque también se extinguió el contrato de otro compañero en periodo de prueba, y aquello quedó así. Y fue al Constitucional y dijo lo mismo, que no, que ahí no jugaba, o no había indicios para pedirlo, pensar que hubiera habido un trato discriminatorio, y no estaba cubierta esa situación por la especial canon de constitucionalidad que se exigen los supuestos de trabajadoras embarazadas. Y bueno, así quedó. Y aquí yo lo veo un poco parecido. Un poco parecido, no sé. Bueno, y ahora vamos con la seguridad social. A ver, ¿qué pasa en seguridad social? En seguridad social, mira, ayer precisamente lo estaba comentando con un par de letrados, bueno, los que trabajan conmigo en el tribunal, que en seguridad social hay poquita, poquita sensibilidad, porque de siempre el constitucional, aunque sí que ha habido algunos, pero que de siempre tiene una teoría que es legalidad ordinaria, y que además, claro, la seguridad social son unas prestaciones, unas prestaciones que hace el Estado, que son prestaciones limitadas, porque los recursos son limitados, y que entonces puede decidir si protege o no protege una determinada situación. Entonces, no es demasiado proclive el constitucional a estimar inconstitucionalidades de normas de seguridad social, aunque digo que sí que ha habido algunos en los que se ha estimado. Esta precisamente es aquella en la que dije que yo había hecho voto particular, y al final el constitucional entendió que había discriminación. Es por discapacidad. Esto eran, todos tuvimos muchísimas trabajadores de la ONCE, ¿te acuerdas? Trabajadores de la ONCE que se jubilaban anticipadamente, porque hay un artículo en la ley de seguridad social que permite que en los supuestos de discapacidad, pues cabe una jubilación anticipada de estos trabajadores. La ley de seguridad social contempla otras jubilaciones anticipadas, pues de trabajadores que trabajan en profesiones especialmente duras, peligrosas e insalubres, pues trabajadores del mar, trabajadores de las minas, en fin, les permite también en otros supuestos de reestructuración de empresas, que se les ha extinguido el contrato, bueno, hay una serie de supuestos. ¿Qué pasa? Que hay un artículo en la ley general de la seguridad social que dice que cuando se haya cumplido la edad ordinaria de jubilación, es decir, la edad ordinaria son 67 años, pero son 65 si ya tienes 38 y medio de cotización. Bueno, pues una vez que has cumplido esta edad, no puedes pedir una incapacidad. Problema, los que se han jubilado anticipadamente todavía no han cumplido esta edad, pero si se les agravan sus dolencias, ¿pueden pedir la incapacidad? Pues el tribunal dijo con naturalidad que sí, pues los que se habían jubilado, los mineros, los marinos, los, todas estas profesiones muy duras, pues sí, que sí que podían si no tenían la edad. El artículo este no dice que estén jubilados, no, solo dice que no hayan cumplido la edad. Como no han cumplido la edad, pueden pedir la incapacidad. Pero nos llegamos a los de la ONCE, los trabajadores de la ONCE, los discapaces, jubilados anticipadamente por discapacidad. ¿Y la sala? ¿A estos dijo que no? Yo nunca entendí muy bien aquí el asunto. Bueno, dijeron que no. La opinión mayoritaria fue que los trabajadores con discapacidad, que se habían jubilado anticipadamente, no podían pedir una invalidez, aunque todavía no tuvieran cumplido los 65 años, porque su jubilación anticipada derivaba de la discapacidad. Y luego fue al constitucional, y además fueron muchos asuntos, porque tuvimos muchas sentencias, y dijo que sí, que aquí había una clarísima discriminación, que porque si se permitía a los colectivos jubilados anticipadamente por otros factores, como es eso, profesiones especialmente duras, o por reestructuraciones de empresas, se les permitía que pidieran la invalidez, o agravación de la invalidez, siempre que no hubieran cumplido los 67 años, ya estos no, a los discapaces no. No sé, bueno, el caso es que el constitucional dijo que sí, que sí, que les correspondía. Luego tenemos la famosa serie del trabajo a tiempo parcial. Lo que pasa es que aquí tenemos una buena y una mala. Entonces, la buena vino, porque claro, lo dijo Europa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto Violeta Villar, que es una abogada de Valladolid, a la que yo conozco mucho, y cuando lo planteó, dije, a ver si sale, pues salió, salió adelante el asunto de Violeta. Esta Violeta Villar era abogada y aparte trabajaba en la Escuela de Trabajo Social, dando clases como profesora a tiempo parcial, lógicamente. Cuando pide la jubilación, ella se había hecho sus ideas, y cuando ve lo que la queda, porque había trabajado a tiempo parcial, pues supongo que se disgusta y empieza a pensar como abogada, como profesional, a ver si esto lo podemos coger por algún sitio. Y finalmente fue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque la jurisdicción ordinaria la dijo que la tocaba lo que la tocaba. Va al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le da la razón. Dice, es que en el supuesto de trabajadores a tiempo parcial, en primer lugar, un ochenta y pico por ciento de trabajadores a tiempo parcial son mujeres. Son mujeres porque, como lo suelen compaginar con el cuidado de los hijos, aunque la teoría sea que todo el mundo, los dos progenitores, tienen que atender, la práctica es que son mujeres las que tienen trabajo a tiempo parcial. Entonces, hay un colectivo que resulta discriminado. Dice, aquí hay una discriminación indirecta, porque es una disposición aparentemente neutra, afecta a todos los que trabajan a tiempo parcial, pero que pone a grupos de trabajadores de un determinado sexo, en este caso, en desventaja respecto a otros. Aunque la norma sea igual para todos, resulta que los que mayoritariamente trabajan a tiempo parcial son mujeres, luego perjudica a las mujeres. Por eso, el Tejúe estimó esta demanda de Violeta, bueno, cuestión prejudicial de Violeta Villar, y no sé si la plantearía Rafa, a lo mejor, que lo hace. Sí, seguramente, seguramente, porque Rafa tenía mucha, vamos, tiene mucha sensibilidad para estos temas, sí, por seguro. Bueno, el caso es que, claro, esto se lo mandan al Constitucional, y bueno, no le queda más remedio. Dice, vamos a ver, ¿por qué hay una doble discriminación de los trabajadores a tiempo parcial? Mira, para saber qué pensión les corresponde, ¿qué se coge? Pues, la base de cotización. ¿Qué base de cotización tiene? Como han trabajado a tiempo parcial, pues, si han trabajado el 50% de parcialidad, en vez de ganar 1.000, han ganado 500. Luego, aquí ya, andan un poco reducido su pensión. Pero si, aparte de eso, añadimos el otro elemento que se tiene en cuenta para calcular la pensión de jubilación, que es, ¿qué porcentaje se te aplica a la base de cotización? Para calcular el porcentaje que se aplica en los trabajadores a tiempo parcial, en los trabajadores a tiempo completo, cada día trabajado es un día cotizado. En los trabajadores a tiempo parcial se aplica lo que se llama el coeficiente de parcialidad, que quiere decir que se ve qué porcentaje de jornada trabajas y eso se aplica a la jornada ordinaria, y se obtiene el coeficiente de parcialidad. Esto se multiplica por 1,5 y así obtenemos qué porcentaje tenemos que aplicar a la base reguladora. Como la base reguladora ya está disminuida porque trabajas menos horas y cobras menos horas, cotizas por menos cantidad, y si a esto le añades que el porcentaje que te corresponde es inferior porque se te aplica el porcentaje de parcialidad a lo que has cotizado, pues resulta una fuerte discriminación. Entonces, se dijo que era discriminatorio de esta forma. Pero ahora tenemos la que no. La que no, que además yo me acuerdo que la estuvimos discutiendo con Aurelio. Es que parece que lo estoy viendo. Ya sabes que se ponía en la pizarra y se ponía a hacer cosas y tenía toda la razón aquí porque él tampoco lo veía. Es una norma de estas de seguridad social, como la seguridad social es tan reglamentista, a veces tiene normas infumables y esta es una de ellas. A ver, cuando hay que completar las bases de cotización de un trabajador en aquellos periodos en que no hubo obligación de cotizar, lo que dice la ley es que se cotiza por las bases mínimas correspondientes al último periodo trabajado. Este es un trabajador que siempre había trabajado a tiempo completo y había cotizado a tiempo completo, pero justamente antes de que le surgiera la contingencia esta de que no tiene obligación de cotizar, justamente antes, hay un periodo brevísimo comparado con toda su carrera de seguro en la que trabaja a tiempo parcial. Y este trabajo a tiempo parcial, lo que se cotizó, que es mucho menos de a tiempo, es lo que rellena las lagunas, como además es el último periodo trabajado que se toma en cuenta para calcular las bases de cotización, resulta muy, muy perjudicial. Bueno, pues aquí aplicó la teoría esa que tiene, es de 2019, no es que sea muy antigua, en el que dice que, bueno, que en estos casos, que como la seguridad social, es de legalidad ordinaria, la regulación, no, perdón, es de 14, no, que es de legalidad ordinaria, la regulación, pues entonces, claro, los recursos son finitos, hay que repartirlos, es una política de Estado la que se lleva, y que, bueno, que aquí no, aquí no, no, aquí no opino. Bueno, esto, así, esto ya está arreglado, lo que pasa es que, bueno, para ver un poco, a veces, por dónde, por dónde iba la regulación. Aquí, la regulación, lo que decía, es que, la pensión de orfandad, se reconoce, a los hijos, que sean hijos biológicos, los que sean adoptivos, los que sean, etcétera, pero, pero, si son adoptivos, se exigía, que hubiera fallecido, el adoptante, al menos, dos años después, de la adopción, con lo cual, se les da, un trato peyorativo, atendiendo a la filiación, y se dice, que la constitución, dice, que todos los hijos, son iguales ante la ley, independientemente, de su filiación, que hay, una protección, a favor de la familia, y que no puede, en este caso, esto era una norma, no era de, laboral, era de clases pasivas, del Estado, pero, bueno, me da un poco igual, me da un poco igual, a ver, este, sí, lo que pasa, es que esto también, ya está resuelto, aquí tampoco, tuvo mucha sensibilidad, al constitucional, es cuando, el otro progenitor, distinto de la madre, solicita permiso de paternidad, de la misma duración, que es de la madre, y aquí el constitucional, dice, uy, la ley que dice, la ley dice que no, entonces, la perspectiva, de asunción, corresponsable, de responsabilidades familiares, de tratar, de, bueno, pues, dar ciertas facilidades, al otro progenitor, para equiparar, la posibilidad, de hacerse cargo, de los hijos, de cuidar a los hijos, etcétera, pues, no se tuvo en cuenta, luego ya el Real Decreto 6.2019, modificó esto, y ya se ha resuelto, y luego aquí tengo otra, que no tiene nada que ver con laboral, pero que me llamó la atención, a ver, esta es la cadena SER, la cadena SER, en Castellón, tiene muchísimos oyentes, bueno, esos rankings que hacen, la que más, pero con mucha diferencia, en todo el territorio de Castellón, y en un momento determinado, bueno, las emisoras, viven mucho de la publicidad institucional, claro, viven mucho de esto, pues, en un momento de eso, esta emisora, que había tenido siempre, mucho contrato de publicidad institucional, pues, la dejan de contratar las instituciones, y ya no la dan, no la dan propaganda, y, claro, tiene una disminución, y sus ingresos, llamativísimo, no le dan ninguna explicación, y entonces presenta una demanda, claro, que por supuesto, tuvo que llegar hasta el constitucional, porque no tenía avisos de prosperar, porque la libertad de empresa, yo contrato a quien bien me parece, y entonces aquí, lo que se dijo, es que, en primer lugar, era la emisora, que tenía mayor difusión, y que tenía mayor ranking de oyentes, en todo el territorio de Castellón, segundo, que los precios, que reclamaba, eran exactamente iguales, que la copia, y que onda cero, tercero, que siempre, había sido contratada, por las instituciones, para publicidad institucional, cuarto, que no habían, alegado ningún motivo, por el que, se hubiera privado, a esta emisora, de esta propaganda institucional, y que, realmente, era algo, sorprendente, y algo que, no estaba justificado, que esta emisora, dice, no hace, digamos, no tiene un sesgo, racista, sexista, xenófobo, o sea, reprochable, desde el punto de vista, del ordenamiento jurídico, y que, por tanto, sí que tenía derecho, a ser contratado, no sé, bueno, y ahora os quería comentar, no sé qué tal vamos de tiempo, bien, bueno, esto es lo que se ha hecho, y ahora, lo que está por hacer, o sea, ya, más delicado, más delicado, ¿no? Voy a comentar primero este, porque este le veo yo que, bueno, que a lo mejor no va mal, es súper sorprendente, porque es una norma procesal, yo cuando lo vi, digo, pero, ¿cómo nos llega aquí? Una norma procesal, una norma procesal, sí, 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 el artículo 116, de la ley reguladora, de la jurisdicción social, si recordáis, el artículo 116, regula los salarios de tramitación a cargo del Estado, y lo que dice, es que, cuando la sentencia se dicte, transcurridos, más de 90 días, desde que entró la demanda, y el despido se declare improcedente, el empresario, una vez que ha abonado los salarios, los puede reclamar al Estado, bien, segundo párrafo, el despido declarado improcedente, segundo párrafo, en los mismos supuestos, y cuando la empresa, haya sido declarada insolvente, tendrá derecho el trabajador a reclamar directamente al Estado los salarios de tramitación, que no lo hubieran sido abandonados, o sea, los mismos supuestos, que superen 90 días, y que se haya declarado el despido improcedente, esos son los dos requisitos, y para el trabajador, que se haya declarado la insolvencia de la empresa, ¿y cómo llega esto al constitucional? Bueno, los caminos son, a veces, un poco tortuosos, esto llega al constitucional porque hay un asunto que afecta a cuatro trabajadoras, las cuatro son trabajadoras, y los despidos se declaran improcedentes, de tres, pero una de ellas está embarazada, y el despido se lo declaran nulo, la empresa es insolvente, las otras tres, directamente al Estado, cobran, la del despido nulo, va con el niño, no, esta no, no, porque el despido se ha declarado nulo, no se ha declarado improcedente, la literalidad de la ley no deja lugar a dudas, vamos, y el abogado del Estado me imagino que decía, pero no, no, esto es para despido improcedente, no para nulo, claro, aquí, ¿cuál es quizás el error? El error es que el segundo párrafo se ha vinculado totalmente al primero, cuando la finalidad de uno y otro párrafo es totalmente diferente, porque la finalidad del primer párrafo, como lo han dicho muchas sentencias del Tribunal Supremo, unos dicen que es una especie de responsabilidad patrimonial del Estado por el retraso en dictar sentencia, ahora ya la responsabilidad no sé dónde llegará, porque, y otros dicen, no, no, Martín Valverde, no, no, el Estado aquí no se ha retrasado, bueno, no, no, no se ha retrasado, lo que pasa es que es una especie de una forma de aliviar al empresario de estas cargas excesivas, estas cargas de los salarios de tramitación, pero claro, el segundo párrafo no alivia al empresario para nada, el empresario es insolvente y no paga, es directamente ¿qué finalidad tiene este segundo párrafo? Pues parece que tiene una finalidad de proteger al trabajador de su empresario insolvente, es similar, digamos, a lo que hace el fondo de garantía salarial, parecido, es decir, una garantía de que el trabajador va a cobrar salarios de su empresario insolvente, si el juzgado ha tardado mucho en dictar la sentencia, con los 120 días que nos cobre el Fogasa, que nos cobre el Fogasa no los cobra, no los cobra, no cobra todos los salarios que le deben, si aplicamos la posibilidad de que todo lo que exceda de 90 días vaya a cargo del Estado, pues a lo mejor, a lo mejor, sí que, sí que se cobra, pero claro, ¿por qué el despido improcedente sí que lo paga el Estado y el despido nulo no lo paga el Estado? Bueno, quizás, quizás, examinando sólo el primer párrafo del artículo, se dice, claro, el Estado paga en el supuesto de que se alargue el asunto en el despido improcedente porque aquí sólo concurre que no ha aprobado el incumplimiento del trabajador, pero en el despido nulo el elemento que concurre es que hay un mayor reproche al empresario porque ha vulnerado un derecho fundamental, entonces, el Estado no va a pagarle esto, se siente el improcedente sí, pero el nulo no, pero claro, cuando es el trabajador el que reclama, él no ha vulnerado ningún derecho fundamental y él es absolutamente ajeno a esta situación, entonces, aquí sí que se miró precisamente por la vulneración del derecho a la igualdad, por el derecho a la protección de la trabajadora embarazada cuyo despido fue declarado nulo porque estaba embarazada en el momento del despido y por esa circunstancia no se le abonan los salarios de tramitación por el Estado y aquí lo que se dice bueno, en las reflexiones que se hicieron o que hicimos es, vamos a ver, el despido nulo es un instrumento para protección a las personas que sufren vulneración de sus derechos fundamentales, en este caso a una trabajadora embarazada, algo que se hace para proteger y dar, digamos, mayores derechos a un trabajador no se puede volver en su contra. Dice, no, es que la embarazada encima no cobra. Hombre, parece que no es muy adecuado. Sacaron por ahí una sentencia del Supremo, bueno, la saqué yo, que dije, pero en esta no os fijéis, no os fijéis porque es una sentencia que solo examina el primer párrafo y examina por qué, yo creo que un poco, no muy profundamente, por qué se abona los salarios de tramitación por el Estado en el supuesto de despido improcedente y no nulo. Dice, primero porque lo dice la ley, vale, vale, eso ya lo sabemos, que es porque lo dice la ley. Segundo, porque el legislador no se equivoca, bueno, lo dice, no parece que se haya equivocado, bueno, pues a lo menos se ha equivocado. Y tercero, porque estas normas hay que interpretarlas restrictivamente porque establecen una carga para el Estado y hay que interpretar restrictivamente. Bueno, esto se ha admitido a trámite y estamos pendientes de finalmente que solución se va a tomar porque se puede plantear una cuestión interna de inconstitucionalidad, o sea, el propio Tribunal Constitucional se plantea a sí mismo la cuestión, eso tiene el inconveniente de que lleva un tiempo o se puede intentar hacer una interpretación conforme que sin plantear la cuestión el propio Tribunal pueda resolver. No sabemos por qué irá pleno y lo que se vaya a decidir no lo sabemos. Bueno, esta es una y esta es otra de la que se habla hoy y a uno de los que le han dado el premio había tratado de este asunto de las familias monoparentales. Claro, aquí se entiende muy bien el artículo porque se ha planteado la inconstitucionalidad porque reconoce la prestación por nacimiento y cuidado de hijo a favor de la mujer, a favor en casos de nacimiento, adopción, acogimiento o acogimiento con fines de adopción. Pero al otro progenitor también se lo reconoce. si existe, vamos, si existe, si es conocido, existir existe, si es conocido. Entonces, ¿qué pasa a las familias monoparentales? Porque, claro, aquí solo se cobra una prestación, la de la madre. O, si hay una maternidad subrogada, puede ser el padre el único progenitor, también puede serlo, pero mucho más, menos habitual. entonces, bueno, pues aquí, no sé yo, no sé yo, está la cosa un poco, porque hay una sentencia del Supremo muy contundente, a mí no, bueno, siempre lo he dicho, que no me gustó nada, nada, y estoy de acuerdo con el voto particular de Nacho García Perrote, en el que también dijo eso, ¿no? Es que la ley dice lo que dice, ya sabemos que la ley dice lo que dice, si no, no estaríamos aquí para discutir. No, es que claro, es que no, esto no se puede interpretar extensivamente, porque supondría modificar la ley de seguridad social y establecer una prestación nueva, supondría modificar el estatuto de los trabajadores, el artículo 48, y establecer con cargo a la empresa o al empleador la suspensión del contrato, no se puede hacer esta interpretación extensiva, ni la directiva obliga a que se dé el doble de permiso, ni los instrumentos internacionales, obligan a que se dé este permiso doble cuando son familias monoparentales, etcétera, etcétera. El voto particular yo creo que es un voto muy razonado, que está bien hecho, es un voto muy claro y fundamentalmente pivota en dos bases, el interés superior del menor, que aquí es donde emplea la artillería, y la perspectiva de género. En el interés superior del menor, claro, lo que dice, y aquí, bueno, cita infinitamente, unidad de normas internacionales, europeas, convenios, convenciones, en fin, todo lo que queráis, en las que siempre se dice que las normas hay que interpretarlas atendiendo al interés superior del menor. También tenemos nosotros una ley del 2015 que siempre habla del interés superior del menor. Y luego cita una serie de sentencias que en su día también dieron bastante que hablar, que fue en las de maternidad subrogada, el reconocimiento de la prestación por nacimiento de hijo en el caso de maternidad subrogada. Y aquí, en los razonamientos de la sentencia, varios de ellos se referían a la protección del interés superior del menor como canon para poder enjuiciar esta regulación. Entonces, la sentencia está de Ignacio, incide en estos elementos y luego también habla pero un poco menos. Le he echado, ya os lo he dicho, de la perspectiva de género. Dice, hombre, habitualmente las familias monoparentales son mujeres, habitualmente. Ya digo que puede haber un supuesto de maternidad subrogada en que haya solo el varón que sea el que tiene el hijo y que sea familia monoparental o a lo mejor una adopción. En caso de fallecimiento de la madre está previsto por la legislación que se percibe la totalidad. O sea, que eso también yo creo que era un argumento. Este creo que no lo manejaron. Vamos, creo que no, creo que no, pero yo creo que eso también era un argumento bastante importante. Y entonces, él, bueno, con todos estos mimbres hace un buen cesto. Dice, hombre, yo creo que aquí había que haberlo reconocido. Dice, además, la sala cuarta es verdad que ha reconocido en numerosísimas ocasiones aplicando perspectiva de género, prestaciones de seguridad social que explícitamente, ni explícita ni implícitamente estaban reconocidas en las normas y que eso no supone legislar, ni muchísimo menos, supone hacer una interpretación conforme con el ordenamiento y con los principios que hay que tener en cuenta. Entonces, esta está pendiente, no sé, miran con un poquito de recelo los compañeros, no sé. Hombre, también es cierto que el Consejo General del Poder Judicial dictó una resolución en la que concedió a una magistrada familia monoparental el permiso de ella y el que le hubiera correspondido al otro progenitor y la correspondiente prestación. Es decir, que bueno, que parece que por parte de instituciones yo diría que no precisamente muy progresistas, yo creo que no, que precisamente no muy progresistas se ha reconocido esta prestación, quiero decir, que han mostrado una sensibilidad muy importante que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. No sé finalmente lo que resultará porque claro, las deliberaciones en pleno siempre son, ya lo sabes tú que los plenos, los plenos son más complejos pero bueno, tendremos esperanza de que nos salga bien y una buena noticia que el Real Decreto Ley de los Riders por fin se convalidó el otro día que estuvo un poco cuestionado. Ah bueno, esto quería decir otra cosa porque quizá ha salido por ahí alguna noticia que el Tribunal ha inadmitido la cuestión esta de la familia monoparental. Fue un recurso de inconstitucionalidad que planteó el País Vasco, se ha inadmitido no porque no tenga trascendencia constitucional, no porque no tenga trascendencia constitucional sino porque tiene defectos procesales. Tiene defectos procesales porque en la providencia en la que se acuerda dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal hay que citar el precepto del derecho interno que consideras vulnerado. Cita el 177 de la Ligena Seguridad Social que es correcto pero luego ahí le baila porque cita 48 del EBEP. No, el 48 es el Estatuto de los Trabajadores, el que regula los permisos es el 49 del EBEP y esta persona tendría que aplicarse el 49 del EBEP porque es personal laboral del gobierno vasco. Entonces, el EBEP se aplica en materia de permisos al personal laboral. Luego aquí le bailó a la hora de hacerlo y luego tampoco cita el precepto o los preceptos constitucionales que entiende infringidos. Cita alguno pero luego esos no coinciden con los que cita en el auto que el auto tiene como 50 folios. Yo digo que cuando se escribe tanto hay que tener un poco de cuidado porque se calienta la pluma y empiezas y también ha infringido ha infringido claro pero eso tiene que coincidir con lo que tú dices en la providencia para que pueda informar el fiscal sobre estas infracciones y para que las partes también puedan formular y estar enteradas de lo que se ha planteado. Entonces, el problema es este se puede volver a plantear se puede volver a plantear por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la Sala de lo Social corrigiendo estos defectos volviendo a hacer la providencia y haciéndola en condiciones. No sé si lo harán yo les recomendaría que lo hicieran porque bueno yo creo que es un tema importante creo que hay varios recursos de amparo también pendientes sobre este mismo tema pero sería importante resolver uno no sé parece que una cuestión de inconstitucionalidad siempre es como más no sé más general se puede abocar a pleno y entonces bueno esto es fundamentalmente lo que tenemos ahora así en materia laboral entonces bueno yo ya he terminado que creo que ya quizá me he extendido un poquito más de la cuenta muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición para todo lo que queráis preguntar o hacer observaciones o sugerencias respecto a estos temas que tenemos pendientes y que bueno yo creo que son muy muy interesantes muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias María Luisa por esta exposición bueno que no tenía ninguna duda además que ha quedado claro una cosa me parece evidente tu idoneidad no sólo para la ponencia sino para estar en el constitucional yo creo que estaremos de acuerdo que es persona idónea para estar en el constitucional aquello que preguntaba se preguntaba que el tribunal supremo norteamericano pues ha quedado muy claro que María Luisa está por méritos propios la constitución bueno ya abrimos el debate que tendremos Xavier 10 minutos 15 minutos máximo bueno pues son por favor preguntas cortitas o exposición muy cortita no tesis porque para las tesis ya las hará María Luisa a lo mejor entonces podemos hacer más si no alguna cuestión alguna que es bueno los criterios esos economicistas que a veces se hacen que prevalece un criterio economicista o un derecho fundamental porque claro algunas veces lo que dice venga política económica pero bueno y un derecho fundamental se puede dejar de aplicar porque hay un por un problema económico un problema económico en fin a ver alguna cuestión venga cabeza venga Jaime para desencastrar este asunto porque seguro que sale simplemente un comentario muy de acuerdo con lo que has dicho pero simplemente quiero hacer una crítica a la intervención si no está famosa es en la inicia del transexual no en cuanto al periodo de prueba que efectivamente hay que conocer los autos para saber lo que hay detrás a mí lo que no me gusta de esta sentencia María Luisa es esa pasión por encasillar estos géneros estos sexos esta orientación sexual esto es tal esto es cual entonces parece que el que el que es transexual ha sido discriminado por una cosa distinta al sexo y eso a mí me parece un paso atrás gigantesco hasta ahora todos entendíamos y todas entendíamos que la discriminación por identidad sexual era por sexo con lo cual así se tiraba provecho de todo el acervo que hay jurídico en torno a la discriminación sexista cosa que se pone en tela de juicio por este afán de esta sentencia de hacer categorías de formar conceptos y de generar pues formas de discriminación tipológicamente definidas de forma diferenciada entonces no sé si tienes algún comentario al respecto no simplemente lo que quiero decir es que me perdo un poco un paso atrás en ese sentido si no es una que ha sido bastante criticada por esa exposición tan quizás innecesaria porque ya lo dices porque esto para qué a lo mejor si se hubiera suprimido hubiera traído menos problemas quizás pero a veces en las sentencias hay un afán de agotar el tema de acotar de que no siempre ayudan entonces bueno ya veremos si se plantea otro asunto a ver por dónde por dónde se resuelve y la familia monoparental cómo la veis perdón aquí ya quería hacer una pregunta luego luego hablamos yo me voy a hacer me voy a atrever a hacer una pregunta pero porque me ha llamado mucho la atención la sentencia sobre la gestora procesal sobre la gestora procesal embarazada que no pudo hacer el curso digamos de prácticas cuando superó el proceso selectivo y el tribunal reconoció a mí es un criterio bueno me ha ido muy bien porque como yo me dedico también a la gestión de este tipo de personal se le reconoció todo o sea retribuciones antigüedad trienios todo o solo antigüedad porque es verdad que la persona si no hubiera tenido la suspensión digamos por el embarazo pues no podía trabajar pero me ha llamado la atención o sea se le reconoció todo retribuciones incluida que le hubieran correspondido un año anterior vamos a ver el tribunal constitucional no entra en detalle pero lo que sí que dice lo que sí que dice es que no puede sufrir ningún perjuicio por esta situación y que tiene que ser como si se hubiera incorporado entonces pienso pienso que el reconocimiento es absolutamente de todo pienso gracias bueno ante todo pues enhorabuena por la ponencia y muchas gracias por estar aquí María Luisa solo es por contestar esto último estoy contigo que se le tiene que reconocer todo pero creo que allí solo pidieron la antigüedad creo que solo pidieron la antigüedad en ese caso en concreto pero ya digo sí pero bueno yo estoy con ella que se le tendría que reconocer todo si lo hubiera pedido a lo mejor no sé por qué causa a lo mejor tendría que ir por una responsabilidad patrimonial no lo sé o a lo mejor por un pago directo de los salarios pero desde luego tendría o sea la administración tendría que tener previsto que alguna mujer pudiera dar a luz en el periodo de formación es lo mismo que cuando tienes que ir a un examen es verdad pues la oposición tiene que ser el mismo día para todo el mundo es una regla general que más o menos tenemos pero si en ese momento estás dando a luz ¿qué pasa? ¿tienes que esperar la siguiente convocatoria? no la administración te tiene que flexibilizar esa situación y de hecho ahora se hace se hace en todas las administraciones tanto para los exámenes de oposición como después para los cursos de formación entonces ya digo la respuesta tiene que dar toda la reparación en ese caso pero en ese caso solo habían pedido esto y en cuanto a la reparación pues bueno y yo ya aprovecho que tengo el micro y te hago otra pregunta pero bueno yo creo que no sé si se creo que no se ha planteado nunca en estos términos tan directos pero si se ha planteado en alguna ocasión en términos de racionalidad a la hora de aplicar la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la constitución por ejemplo en aquella famosa sentencia de si la prohibición de despido de las trabajadoras embarazadas o de las mujeres embarazadas era automática o tenía que haber un indicio que el tribunal suponía que en un principio dijo que tenía que que no era automática bien y esto llegó al constitucional y el constitucional en una sentencia de María Emilia Casas dijo que esto no era una forma de razonar sí, sí con votos particulares además creo que fueron votos particulares muy ajustados que fue una cosa de no sé 6-5 o 7-6 o una cosa así como estaba no solo 7-6 bueno entonces la cuestión pues razonó con la vía del artículo 24 yo me lo planteo ya a un nivel más general no solamente tema de por ejemplo yo que sé pues en un caso de un de un proceso penal en donde se decide sobre pues si hay agresión sexual o no hay agresión sexual y nos encontramos con motivaciones prejuiciosas es decir en la sentencia se pone una motivación prejuiciosa o bueno hasta ya porque es que ahora la cosa es todo el prejuicio ha ido a peor porque antes los jueces y las juezas también a veces ponían los argumentos prejuiciosos con mucha alegría en las sentencias son máximas de experiencia máximas de experiencia porque las mujeres pues se tienen que resistir cuando cuando se las agrede o o las mujeres tienen que denunciar de manera directa si sufren un acoso sexual en el trabajo ¿no? entonces eso te lo ponían en las sentencias de hecho la primera sentencia de acoso sexual que falló el tribunal constitucional que venía de Galicia lo que había dicho el tribunal superior de justicia de Galicia era decir es que no denunció inmediatamente cuando se tal esto lo ponía literalmente es como si a alguien le roban la cartera en la calle va a denunciar inmediatamente a la policía y en el acoso sexual pues tiene que ser lo mismo ahora ya eso no se pone pero luego cuando ves la argumentación jurídica de legalidad ordinaria dices uy esto lo están torciendo mucho lo están torciendo mucho para que salga pues una rebaja en la pena para que salga una solución bien esto esta forma de razonar con prejuicio expreso o con una desviación de la interpretación correcta de tal calibre que tú dices me suena raro esto no lo quisieron no quisieron que entrara en la cárcel y le ponen una pena de menos de tres años ese ejemplo ¿qué vías hay para con la vía del artículo 24 de la constitución para decir esto hay que declarar la nulidad de esta sentencia porque tiene argumentos prejuiciosos podemos resolverlo en el constitucional y decir pues esto se tendría que interpretarlo de otra manera no pido que me des una respuesta porque porque eso solo te traslado la duda porque realmente es algo que si piensas sobre la perspectiva de género sobre la argumentación con prejuicios en fin cuando estás pensando todo eso y dices y si un tribunal incurre en estos prejuicios evidentemente si bueno llega un recurso la superioridad y el recurso dice a ver lo podemos resolver y damos la razón pero a veces no lo puede resolver pero el prejuicio está en la motivación a lo mejor el prejuicio es a mayor abundancia a lo mejor el prejuicio es decir os acaba diciendo aquellos y bueno en la instancia metieron este prejuicio pero a ver está claro que lo que dicen es verdad lo veíamos ayer con la sentencia la 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 32007 la de María Emilia también que le dijo usted una una cajera de un supermercado dijeron bueno pues no ha tomado en consideración la dimensión constitucional del derecho de conciliación y la devolvieron anularon y devolvieron también por la vía del artículo 24 fíjate por eso te estoy diciendo estos la devolvieron y el jugador de lo social dijo bueno vale pues ya tomo en consideración la dimensión constitucional pero sigo dándole la razón a la empresa entonces un poco yo veo que toda esta construcción de la perspectiva de género de que no tiene que haber prejuicios a veces se puede resolver porque llegas y dices bueno hay prejuicio lo resuelvo dándole la razón al demandante o a la demandante y ya está pero no siempre tienes ni base fáctica para hacerlo ni y qué pasa lo dejas como está porque dices bueno lo hubiera o tendríamos que anular y a en el momento de anular el tribunal constitucional qué campo tiene ahí si le llega asuntos y ya te digo algo más me consta que ya os ha llegado algo entonces los penales hay muchísimos hay muchísimos pero de momento de eso no hemos visto nada no te puedo decir porque no hemos visto nada de momento sí una cosa es admitir y otra estimar que eso hay que hay que tenerlo claro eso hay que tenerlo claro sí ahí bueno pues habría visos de que puede haber una especial trascendencia constitucional claro de la demuneración denunciada sí 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 pues bueno a ver a ver qué hacemos a ver a ver bueno una pequeña poquita muchas gracias María Luisa por tu intervención y sólo hacer un apunte de la importancia que tiene la jurisprudencia del tribunal constitucional y más concretamente en el asunto del que has hablado con anterioridad entiendo que se refería al recurso de inconstitucionalidad presentado por un grupo parlamentario de Vox contra la conocida coloquialmente como ley Raider si no recuerdo mal aunque sigue sigue quedando pendiente si no recuerdo mal también es de Vox pero hay otro del PP sí sí por eso me refería no hacía referencia solamente a las dos sentencias que hipotéticamente se dicten porque en el hipotético supuesto que no se estimen dichos recursos y por tanto se valide esa ley tendrá una relevancia más importante de la que parece si sigue adelante en los términos que está ahora planteado la propuesta de directiva europea sobre el trabajo en la economía de plataformas y entonces desde mi perspectiva en este punto creo que si esa sentencia va en la línea de reforzar la validez jurídica de la ley con los argumentos que se consideren oportunos realmente creo que si ojalá me equivoque la propuesta de directiva camine en una senda algo diferente de la que está en estos momentos pero creo que será una mayor protección para las personas trabajadoras de estos colectivos si va en la línea que acabo de indicar es una reflexión de alcance jurídico pero obviamente de política jurídica nada más